Un plato de calabacines, os lo voy a enseñar. Estoy volviendo a empezar a decir las tonterías que he dicho al principio. Es que no se ha... la cosa no ha ido bien. Aquí tengo calabacín, el gordote, el estupendo. Y tengo este que es muy gracioso. Esto lo venden en los supermercados finos. Ahí están, ¿vale? Utilizaremos este, que es el que compráis, el que podéis utilizar con más facilidad. Siempre os digo lo mismo, no vayáis a comprar a lo loco. Vais al súper cuando podáis. Creo que veáis la receta, la apuntáis, os la guardáis y ahí la tenéis. ¿Vale? ¿Qué haremos con ella? Haremos varias cosas, pero primero voy a poner a cocer dos pastas, porque haremos dos emplatados distintos. Este plato lo hacemos en homenaje al ragú que no grabe el otro día. Soy malo con esto de la red, ya se ve. Y haremos dos platos. Este de hoy, el pesto de calabacines, y un ragú que llevará los condimentos de una salsa barbacoa. Con él rellenaremos, con ese ragú así barbacoa rico, haremos un relleno para unas berenjenas, que terminaremos con una bechamel divertida o algo. Irán asaditas al horno. Lo haremos a posteriori. Dos homenajes para esa receta maravilla de ragú que se me perdió el otro día. ¿Vale? Al lío. Tengo dos ollas. Una la he cambiado pensando que el metal mejoraba la conexión. Ha sido absurdo. Vale. En esta primera olla tengo una hoja de laurel y tengo sal. La justa. ¿Por qué? Esto parece Londres. ¿Por qué? Porque terminaré de cocer los calabacines aquí, y por lo tanto no quiero una agua extremadamente salada. Sabéis que se cocina con bastante sal, porque la pasta coge la sal mínima, la que quiere, la que necesita. ¿Vale? En este caso voy a poner muy poquita. Ya la he puesto en la grabación de antes, ¿vale? En el directo de antes. Bueno. Pastas. Vamos a cocinar dos. Aquí tengo un linguini. Linguini chachi. Sabéis que es el espagueti un poquito más ancho. Y tengo un rigatone. Sabéis que me encanta el rigatone. Aquí lo tengo. Lo pongo a cocinar. Chas. Sin aceite. ¿Vale? Sabéis que el aceite y la pasta no se llevan bien. ¿Por qué? Porque si le metemos aceite resbala la salsa. Os lo dije el otro día. No lo colgué. Por eso lo repito. Cierro aquí. Le doy un poquito de fuego. A ver si lo encuentro. Ahí. Un poquito de fuego. Le doy una vuelta para que no se me agarre. Le doy una cosita esta de la pasta. Luego os enseño cómo va la cocción y todo. ¿Vale? Lo dejo aquí, cocinando. Bien. Le doy al play. Van a ser 13 minutos para el rigatone, 12 minutos para el linguini. Ahí lo tengo. Cuando lleven, cuando falten 12, le meteremos el linguini a cocinar. Vale. Cositas que haremos con este calabacín estupendo. Mirad. Cogeremos un pelador. Normalmente tenemos otras herramientas para pelar, cuchillo, pelador de palo. Yo lo voy a hacer con este. Es el que me gusta y el que siempre utilizo. ¿Vale? Esto es sencillo. Mirad. Hacemos, retiramos la piel. Sabéis que la piel del calabacín se come y es muy rica. Lo he lavado. ¿Vale? Siempre me decís, guarrete, no lavas. No, lo he preparado antes para no... Esto no sea muy largo. Pelamos. Pelamos bien el calabacín. Y esta piel la utilizaremos para dar sabor y color a nuestro pesto. La carne también la utilizaremos para hacer un efecto pasta a la hora de terminar la receta. ¿Qué haremos con esta piel? La escaldaremos junto con la albahaca. Sé que estos días encontrar albahaca fresca puede ser complicado. También podéis coger un pesto comercial, normal, y mejorarlo o aliñarlo o añadirle, como queráis interpretarlo, las pieles de calabacines cocinadas, como os voy a enseñar ahora. ¿Vale? ¿Qué más lleva un pesto? Esta olla está hirviendo. Acasco porlo. Es lo que quiero. 11 minutos. Ahora metemos el lingüini. Lingüini se va al agua. Taca, taca. Ahí lo tengo. Subo también el fuego de esta olla. Ahí lo tengo, lingüini, cocinando. Agua saladita. Va a tardar, eso, unos 12 minutos. Aquí tengo para escaldar la pasta. Mirad, el pesto que lleva. Os doy la receta de este pesto, ¿vale? 60 gramos de piñones buenos, del país, si puede ser. 60 gramos de un parmesano rico. Hojas de albahaca, más o menos, creo que sea, un manojo, un buen manojo. La piel de un par de calabacines, que la tengo aquí. Un ajito, que lo tengo por aquí. ¿Sabéis? Ajo morado, de las pedroñeras, si puede ser. Y un decilitro de aceite. Estos serán los elementos para el pesto de calabacines. Bien, ¿lo hacemos ahora? No, primero prepararé las texturas del calabacín. ¿Qué hacemos con esto? Fácil, mirad. Corto los extremos. Estos no los voy a utilizar. Y a partir de aquí, mirad, cogeré un cacharrito tipo mandolina. Lo podéis hacer a cuchillo. Yo lo haré con esto porque me es más fácil. Que es un rallador de trufa. Y cortaré unas láminas gruesas, ¿vale? Mirad. Zrap. 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 Estos. Estas láminas, de este grosor, ¿vale? El mismo que el de Linguini. Son 2-3 milímetros. Luego lo reformo, lo reformulo, para volver a construir el calabacín. Bien. Y ahora, con paciencia, nos cortéis. No sé si lo veis. Sí, ahí lo veis. Más o menos. Ahí está, más o menos ahí. ¿Qué hacemos? Cortamos tiras que nos recuerden a ese Linguini, a esa pasta. ¿Vale? Siempre digo, vale. No sé por qué me repito tanto con el vale. Es una mala costumbre. Voy a decir, guay, también lo digo mucho. Tengo el iPad por ahí porque he intentado conectarme antes con el iPad. Ha sido infructuoso. Vale. Estas tiras, ¿veis? Me quedan... Esta pasta la voy a mirar un poquito. ¿Veis? Me quedan muy similares al Linguini que estoy cocinando. Le voy a dar un veneíto a la pasta. Que no se agarre en el fondo, que quede bien. Vale. Está cocinando. La tengo por aquí. Está guay. Y aquí tengo la otra ollita con los rigatones. Se está cocinando las dos pastas. Guay. ¿Qué haremos con el resto de este calabacín? Pues mirad, cogeremos... Haremos unos cortes del mismo tamaño, más o menos, que el rigatone. Van a ser estos, ¿vale? Mismo tamaño que el rigatone. Cogeremos algo... Hay un cacharro que se llama sacavocados. Hay sacacorazones. Que nos vendría muy bien. Y que yo no tengo. Pero voy a utilizar esto. Un tubo. Un tubo de acero. Lo he sacado de la espatulilla esta, ¿vale? Me la he cargado. Para poder hacer la receta. ¿Qué haré con este tubo? Fácil, mirad. Hago un corte. ¡Pam! Coge una varillita de madera o algo para sacar la pieza. Cuchara de madera. Y mirad. ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Hago una pieza que se parece a mi rigatone cocido, ¿vale? Voy a hacer varias. Lo voy a hacer rápido. ¡Pum! La tengo. ¡Pum! Allá va. ¡Taca, taca! Esto sale. Voy a hacerme ocho. Sí. ¿Vas? A la pasta le queda siete minutos. Oye, tampoco hay que ir con prisa, que esto no es masterchef, ¿eh? Hay que ir relajado. Pasa que yo, como ya me he estresado con el tema de la conexión, pues voy un poquito estresadete. Pero bueno, voy a relajarme, que lo de cocinar sirve para eso, para relajarse. Guay. Bueno, aquí tengo las dos texturas de pasta que me interesan. Calabacín cortado como linguine, calabacín cortado como rigatone, ¿vale? ¿Qué haré con esto? Aquí no se tira nada. Lo cojo, mirad, cojo un cuchillito. Le doy cuatro cortes. Me lo corto a dados. Otro por aquí. Corto a dados. Y esto se va a un tupper. Lo tengo por aquí. Y esta noche yo me hago un salteado con esto de virguería. Tengo otras verduritas que me van sobrando de estos directos que os hago. ¿Veis? Esto se guarda aquí. Intentemos no utilizar film y plásticos porque con un tupper lo guardamos estupendo. Y ya tengo un recurso para esta noche hacerme un salteado de verduras o mañana. ¿Vale? Todo lo que hagamos en la cocina tiene que servir para tener herramientas para cocinar mejor, no tirar nada y aprovechar al máximo, que no está el horno, para ir tirando cositas. ¿Vale? Guay. Tengo las dos texturas de verdura. Y voy a pasar a hacer el pesto. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo una olla hirviendo. Va. Quito la tapita. La tapita será aquí. Olla hirviendo. ¿Qué le meto a esta olla? Le meteré, mirad, primero un ajo para dar un poquito más de sabor. Sabéis que el pesto lleva el piñón, me gusta tostado y el ajo justo blanqueado. Es un pesto delicado, es un pesto de calabacines y vamos a hacer que no tenga un sabor exagerado. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el agua descaldar el calabacín y la albahaca, vamos a añadir un ajo laminado fino, fino, fino. Así, como ha cocinado en el agua, se ha diluido el sabor, se ha blanqueado y está mejor, tiene un sabor más delicado. Bueno, añado las pieles, a ver si tengo cualquiera una espatulita o algo. Vale, subo un poco el fuego, que se cocine más rápido. Este es. Bueno. Buscamos que hierva rápido, escaldaremos la piel del calabacín unos 40 segundos, no más. Por lo tanto, en 15 segundos le voy a añadir las hojas de la albahaca. Como veis es una albahaca que la he seleccionado porque pobrecita estaba en la nevera ya moribunda. Y por eso hoy hago este plato, para aprovechar cosas que tenía en el restaurante y que se estaban estropeando. ¿Vale? Se va a poner a hervir, aquí tengo un agua con hielo. Agua muy fría. Voy a retirar unos pocos hielos porque me van a sobrar. Los voy a meter, los voy a meter. Aquí. Tengo el agua muy fría, por lo tanto, el hielo ya lo puedo sacar. Han escaldado unos 20 segundos, un poquito más. Añado las hojas de albahaca al agua. Tengo por aquí la cuchara de menear la pasta, que no sé dónde la he metido. Hoy sí, hoy tengo el día, tengo el día pésimo. Vale, mirad, lo acerco que lo veáis. Tengo aquí las pieles de calabacín, las hojas de albahaca que se están escaldando. Solo quiero que se, que cojan cocción, que se pongan muy verdes. Y de aquí, se va al agua helada. Escurro bien. Al agua muy fría para bloquear la cocción y que no perdamos el verde natural. También tengo el ajo que muero por ahí. Voy a parar el fuego en algún momento para no chicharrarme. Venga, lo tengo aquí. Aquí un poquito más, no quiero desaprochar nada. El ajito blanqueado, las hojas de albahaca. Vale, esto lo retiro. Y lo dejo por ahí. Voy a parar algún fuego. Aquí. Venga. Aquí tengo las pieles de calabacín, las hojas de albahaca y el ajo blanqueadito. Me lo dejo aquí, que se acaba de enfriar. Perfecto. Y hecho esto, lo que haremos es... Ya está bien frío. Frío, 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 frío. Guay. Lo voy a colar y no lo voy a presionar. Voy a dejar que retenga cierta cantidad de agua. ¿Por qué? Porque este pesto, ¿sabéis que normalmente se corta el pesto y queda cortadito? ¿Vale? Yo lo quiero emulsionado. Y el agua, esta poquita agua que va a retener, me va a servir para que tenga una emulsión estupenda. A la pasta le quedan tres minutos. Vale. Vamos con el pesto. Mirad, aquí tengo un robot. No sé si lo veis. Sí. Yo utilizo mucho este cacharrito. Es como un brazo de estos de cocina, lo que llamáis tourmix, pero fusionado con un vaso americano chiquitito. Nos sirve un tourmix. Igual. Yo tengo costumbre de hacerlo con esto, porque en casa es un cacharrito que siempre lo tengo puesto ahí. Que quiero comer un pan con tomate, pues me pongo aquí un tomate, aceite, sal, pimienta y hago una crema de tomate que es una virguería. Así aprovecho el tomate. Cuando se frota el tomate siempre quedan partes que no se utilizan. Así optimizo el tomate al 100%. Lo cuero y tengo una crema de tomate para botar el pan. Virguería. Guay. Mirad. Primero cogeré este cacharrito pequeño. Y le meteré los piñones. ¿Por qué? Quiero trabajar un poco el piñón para que esté fino. Y así el vaso más grande le cueste menos trabajar. Eso lo metéis todo en un robot. Y os queda igual. Lo que pasa es que yo soy un tiquismiquis y me gusta que quede súper fino. Este vasito es específico para queso y frutos secos. Mirad. Lo meto aquí. A ver si lo meto bien. Hago un polvo de piñón. Lo que os decía, en este caso, en este caso el piñón no lo voy a tostar. Porque quiero hacer un pesto muy, muy delicado. ¿Vale? Este polvo de piñón. Este polvito de piñón, que ya está cogiendo textura de praliné. Lo meto aquí. Hago lo mismo con el queso. Este cacharrito va bien, sobre todo para hacer, cuando hacemos queso para la pasta, para rallarlo, pues mejor con rallador. Porque mirad, esto lo cierras. Tacatí. Tacatá. Guay. Aquí añadiremos. Ta-ta-ta. El escaldado de hojas de albahaca y la piel del calabacín. Y añadiremos un decilitro de aceite de oliva guay. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Lo tengo. Trabajamos. Vamos a dejar que caigan las cositas abajo. Voy a mezclar un poco, que sea más sencillo. Ti-ti-ti. Venga. Muy bien. Mezclamos todo. Le doy un poquito. Tilla, tilla. Bueno. Y que emulsione. Trabajaremos, trabajaremos. Hasta obtener un pesto muy cremoso, muy emulsionado. Quizá le meta un poquito más de aceite, no lo sé. Ahí lo tengo ahí mezcladito. Ahora vamos a trabajar hasta que todo el verde se incorpore bien y tengamos un pesto muy verde, muy rico y en textura de crema. Sabéis que normalmente el pesto lo vemos cortadito. Pues este va a estar verde y va a estar bonito. Vale, lo podía trabajar más, pero lo voy a dejar así porque no me quiero eternizar. ¿Vale? Mirad. Ti-ti-ti-ti-ti. ¿Veis qué pesto? Pesto de calabacines. Maravilloso. Vale, aparto cositas. Iremos a saltear estas dos pastas. ¿Vale? Aparto el pesto. Limpio un poquito mi tabla, que la tengo reguleras. Ahí, 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 ahí. Vale. Primer pesto. Me voy a la sartén. Le doy fuego. Tengo un poquito de mantequilla por ahí. Haremos primero el rigatón. Venga. ¿Qué haremos con él? Podríamos coger un poquito de ajo, laminarlo, meterlo en la sartén y saltear el calabacín con un poquito de mantequilla y ajo, para que tenga un poquito más de sabor. Yo le voy a meter solo un poquito de orega y poca cosa más. Una cunchara por ahí. No sé. No, primero voy a hacer la pasta. Sí, voy a hacer la pasta. No sé por qué. Me apetece más. Sí, porque al final quiero terminar con la teja de parmesano que utilizamos el otro día para el ragú. La vamos a meter. ¿Vale? Como ya tengo el calabacín incorporado, solo voy a intentar que se mezcle bien. ¿Vale? Mezclamos bien, mezclamos bien. Que esté todo bien ahí, todo bien ahí. Vale. Nos vamos a la sartén. Vamos a saltear. Salteamos, salteamos, salteamos. Una pizquita de sal, ahora sí, si me encuentro. Poquita, porque la pasta ya tiene sal. Solo la corrijo. ¿Veis? Muy natural. Te he podido echar una rosca de pimienta, no vendría mal. Pam, pam, rosca de pimienta. Ahí está bien. Y ahora, cuchara gorda y metemos el pesto. Dos buenas cucharadas de este pesto emulsionado y maravilla. Ahora le voy a dar pocas vueltas, ¿eh? Justo para que se caliente el conjunto. Y paro el fuego. ¿Vale? Un pesto muy rico, muy simpático. Va a estar bueno. Cogeré un plato y os enseño cómo emplatarlo. Ya sabéis, utilizo esta espátula porque... Bueno, los restaurantes italianos siempre utilizan como un tenedor. Le dan vueltas a la pasta. Que quede así como un fideo enorme. Lo ponen en el centro. Y queda un plato de pasta ordenado. Ahí. Me ha quedado guay. Lo voy a rematar con un poquito de parmesano. No tengo parmesano. Debería tener. Sí, aquí. Aquí lo voy a hacer en viruta. En viruta, en laminitas. Mirad. Directamente, sin miedo. Aquí. Unas lascas de queso. Ahí bien. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Que quede gracioso. ¿Vale? Voy a... ...limpiar un poquito por aquí. Que me ha quedado un poco vasto. Y a rematar con unas hojitas de albahaca. Cuando he seleccionado a la albahaca, los brotes pequeñitos, me los he guardado para terminar el plato. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Linguini con pesto de calabacines. ¿Qué podríamos hacer también con este linguini? Bueno, un poquito de calabacín salteado del corazón. Ese que yo voy a utilizar para mí en este. Lo podríamos meter aquí. Voy a ir para el plato de rigatone. Lo voy a hacer rápido. Hoy la cosa... Hoy tenemos un día extraño. Hoy se está grabando fatal. No lo estáis viendo bien. Pero os lo voy a colgar para que lo veáis igual. ¿Vale? Bueno, tengo aquí mis rigatones. Le voy a poner una pizca de mantequilla. Voy a coger, mirad, el calabacín chiquitito, que no sé dónde lo he puesto. No sé, lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Voy a hacer unas laminitas con él. Mirad. Pum, 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 pum. Y lo voy a poner en crudo. Este. ¿Veis? Laminitas chiquititas. Includo el calabacín con una ensalada. Está muy rico. Y va a servir para dar un toque natural a este rigatone. Vale. ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? Aquí está. Selecciono las piezas de rigatón de calabacín. Porque a estas sí las voy a saltear un poco más que la pasta. Voy a echar un poquito de sal. Y salteamos. Queremos que se saltee divertido, incluso que coja un poquito de color si queréis. Pero no lo saltéis en exceso porque ya ha sido escaldado. Y no queremos que se deshaga ni nada, que tenga cuerpo. Pues voy a hacer la teca de parmesano, que me cuesta un minuto y va a quedar simpático. Para emplatar, tengo un plato. Vamos a meter un trazo del pesto que está súper emulsionado. Para que tengamos un poquito de pesto cremoso. Calabacín estamos salteando, salteando, salteando. Hacemos salteadito. Ahora el rigatone. Salteamos, poca temperatura. Si le falta sal, porque hemos puesto poca en la cocción, poca de sal. Una vuelta de pimienta. Mejor pimienta blanca, estoy utilizando negra. En este caso sería mejor la blanca. Y cuando lo tengo salteado, paro el fuego. Porque tengo bastante temperatura en el conjunto. El pesto está a temperatura ambiente. Dos vueltecitas. Vale, añadimos el pesto. Queremos que haya una capita que envuelva todos los rigatones. ¿Vale? Bueno, nada, se ha calentado. Esto tiene pintor, ¿eh? Me voy a echar cuatro pitas de albahaca ahora. Que se pochen un poquito y se mezclen con todo. Mirad, esto es que casi ni lo emplataría. Es una barbaridad. Lo emplatamos. Haremos el mismo emplatado que el rigatone del otro día. Que como no lo tenemos grabado, me gusta que lo tengáis. Ahí. Ponemos dos. Voy intercalando los cilindros. De calabacín que parecen rigatones. No me gusta decir la palabra falsos rigatones. No, sencillamente. Pues el conjunto queda más guay. Porque tiene calabacines salteados. Que son buenos, son ricos y quedan bien. Y acá. Buscamos altura. Otro calabacín. Por aquí. Dos más por acá. No se caiga. Buscamos cierta altura, que quede bonito. Y esto sería el... El pesto de calabacines. Con rigatone. Haremos la teja de parmesano. Venga, que nos cuesta medio minuto. Ya sabéis, sartén caliente. Que no se caliente mucho. Voy a coger un platito que tengo por aquí con papel. Cogeré un rallador. Sartén. La vamos controlando. Sartén antiadherente. ¿Vale? Cuando empiece a calentarse, lo que haremos es empezar a rallar parmesano. Haremos una tira. Os lo enseño cuando lo tenga rallado. ¿Vale? Esto es cuestión de práctica. Cuando hagáis la primera, se os puede quemar. Y espero que la primera no se me queme. Ahí lo tengo. Vale. Esta es la cantidad de queso. Hacemos cosi. Y damos temperatura. Vamos a cocinar. Lo voy a hacer rápido. Hay que cocinar un poquito tranquilo. Cuando empiece a separarse, veis que coge un mínimo color. Ahí paramos el fuego y lo sacamos con calma. ¿Por qué? Es una teja divertida, pero no mola cuando se nos quema. Y no queremos que tenga ese sabor a queso o sea muscado. Sino que conserve al máximo el sabor a parmesano. Y eso se hace controlando muchísimo la cocción de esta teja. ¿Vale? Que no coja nada de color. A ver si lo veis un poquito bien. Bueno, hoy está siendo un día un poco caótico. Un poco desastroso. Súper donar. No quería dejar de hacer esta receta. Sabéis que me gusta hacer cositas para vosotros. Bajo el fuego. Porque me entretiene, porque me da la vida y porque estos días creo que tenemos que hacer cosas que sean entretenidas y haceros pasar un rato guay. Mirad, esto va como hirviendo. Se va durando con su propia grasa. Está a punto, a punto, a punto, a punto, a punto de estar en el punto que a mí me gusta. Cuando lo tenga, paro el fuego. Le falta nada. Quizá no la puede sacar entera, porque la he hecho muy, muy, muy fina. A ver si puedo tocarla. Cogeré una espaculina. Paro el fuego. Sí. Vale. Esto ahora lo dejo enfriar un poco. Está doradita. Que frío un poquito en la sartén. Le doy veneo, veneo, veneo. Y busco que se enfríe un poco y el queso se empiece a poner duro, crujiente. Ahora, cuando lo puedo tocar, mirad. Tiro, 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 tiro. Teja de parmesano. Vamos a dejar. La he hecho muy larga, ¿eh? Puede ser más cortita. La voy a poner en papel para quitar el exceso de grasa. Voy a rematar con estas láminas de calabacín en crudo. Que le va a dar vida al plato. No sé, me gusta. El punto de frescor que nos aporta el calabacín es guay. Podríamos echar unas laminitas de queso también. Voy a rallar el cuchillo. Unas laminitas de queso. La teja de parmesano, que la voy a romper porque me ha quedado larguísima. ¿Veis? Teja de parmesano. Se va aquí arriba. Y voy a terminar con las hojitas de albahaca que tenía reservadas. Hojitas de albahaca. Maravilla. Bueno, aquí lo tenéis. El rigatone con pesto de calabacín. Es un plato divertido. Es un plato saludable. Es un plato, bueno, que tiene rollo y que cuando lo podáis hacer en casa es divertido. Que no tenéis albahaca fresca, pues albahaca comercial la mejoráis un poquito con las peles de calabacín como hemos hecho. Y os queda un plato que es fácil, que es divertido, que es saludable, que es rico. Y que para estos días nos viene bien. Hoy seguro que lo habéis visto fatal. El vídeo lo voy a cortar en cachitos. Y os lo cuelgo en mi Instagram para que lo podáis ver y tengáis esta receta que es divertida. El domingo os tenéis que hacer con chocolate, con huevos, con azúcar, con mantequilla, con harina. Si podéis, con un poquito de nata. Un poquito de impulsor, tipo de levadura esta que viene en sobrecitos. Y si tenéis vainilla ya es la leche. La nata y la vainilla me interesa poco, ¿vale? Porque es para acompañar. Haremos un bizcocho de chocolate. Una tarta de chocolate. Fácil. Muy sencilla. La podéis hacer todos, la pueden hacer los peques. Muy rica. Estará medio camino entre un bizcocho y un brownie. Muy ligero, muy rico, muy intenso y que os va a maraviar. Es la tarta de chocolate maravilla. Os va a encantar. Y la vamos a cubrir, la vamos a culminar con una nata fresca infusionada a la vainilla. Le podíamos meter un glaseado, una salsa de chocolate, una natilla, lo que gustéis. Con la tarta de chocolate nos vale. Pero vamos a hacer como complemento a esa tarta una nata fresca a la vainilla que os va a maraviar. ¿Vale? Paso este vídeo a cachitos. Y os dejo aquí esta receta de pesto de calabacines con linguini y con este... ¿Cómo se llama? Leches. El macarrón gordo. ¿Guay? Les quiero.